Bienvenidos Masters de Star Wars, están en la Galaxia Correcta, esto es el Show de la Sombra del Imperio, por la voluntad de la Fuerza y del Consejo Jedi, ahora estamos en directo. ¡Hey! Venimos desde el futuro, el futuro es hoy Masters, con el eclipse aquí, eclipse solar. ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Aquí traigo mi nuevo look futurista, que vamos a usar aquí lentes del maestro Roshi, que ahora el canal se va a convertir en un canal de Dragon Ball, ¿cierto? ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Hoy traigo los lentes de Emery Car, en realidad. Vamos a hablar largo y tendido del capítulo 12, la previa al que va a ser uno antes del antepenúltimo, nomás nos quedan cuatro capítulos del Bad Batch temporada 3 Masters. Y sí, sí, claro, vimos el eclipse y miren, ahí, que aquí, de aquí donde yo soy, se vio como al noventa y tantos por ciento, pero sí, bajó la luz como si fuera, pues, como si fueran las seis, siete de la tarde, aunque más en el Pacífico de México sí se vio de verdad, pero miren, estábamos bien protegidos. Pero sí, Masters, ahora sí, vamos a ponernos los lentes de adeveras, ya después de andar de chistosito, de chistosito. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Masters? Pues vamos a hablar, como les digo, largo y tendido, de la previa, del capítulo 12, 12, 12, 12, ya tuvimos 11 capítulos detrás, y por eso les hice la encuesta de cómo está el hype, porque nos restan solo cuatro capítulos. Juggernaut, que es el capítulo de esta semana, es uno, y nos restan otros dos. Hacia la brecha, que es el 13, Ataque Flash, que es el 14, y el capítulo final, que se llama La caballería ha llegado. El 15, que suponemos que es un capítulo más largo o doble, dado a la historia, esto es una suposición mía, Masters, pero estoy, a ver, estoy seguro que lo van a confirmar, que va a ser un capítulo más largo, porque es el final, ¿no? Obviamente, y dado a la historia, y todos los creadores de la Celebration pasada y demás, y de hecho, el director de fotografía de la serie se refiere que la serie tiene 16 capítulos, muchas veces lo han dicho. Entonces, pinta que el 15 es más largo, o como si fuera un capítulo doble, el primero de mayo. Entonces, va a estar gordísima la cosa, y pues bueno, Omega encerrada, Emery Car volteada, ayudando a los buenos, y el Bad Batch otra vez, yendo por Omega, y vamos a ver aquí la punta del iceberg, y vamos a ver ahora sí quiénes van a ser los aliados de esto. Así que, muchas gracias al, Tony el Superguerrero, cumple nueve meses siendo miembro de la Sombra del Imperio. Muchas gracias, Master, por tu infinito apoyo, que siempre está aquí, el Master, el buen Tony el Superguerrero, desde Tierras Españolas, nos acompaña, y nos dice, ¡eh, hola Sombra, qué tal! Algo triste, porque su equipo de fútbol perdió la final de Copa, o sea que eres del Mallorca, ¡no! Del Vasco Aguirre, ¡ah, el técnico es mexicano, no jugamos mal! ¿Viste el Eclipse? Sí, sí vi el Eclipse, Master, estuvo genial. Y mira, aquí con mis lentecitos, como les decía, mis lentes futuristas, para ver el Eclipse, ¿no? Así de tridimensional. Sí, lo estuve viendo un ratito, muy chulo. Ay, qué lástima, güey, qué lástima que perdieron en penales el Mallorca. Sí quería que ganara, para que ganara el Vasco Aguirre, algo. Pero, ¡eh, una lástima! ¡Abrazos! No sé, ya que eras de Mallorca, mira, qué chistoso, qué chistoso, qué chiquito es el mundo. Se viene un final más gordo que Boa Fede. Abrazos a todos los miembros del canal, Cristian, Fabián Arroyo, Yana Araya. Recuerden que se aprecia muchísimo sus donaciones, Masters, para seguir mejorando el canal, el proyecto del cómic de la Sombra del Imperio. Y, vamos, estamos haciendo un ahorrito para una cámara y demás. Y, pues, bueno, todos los miembros del canal las nombramos en vivo, ¿no? Con su rango. Y que pueden entrar también a los directos exclusivos para miembros que acabamos de hacer un tour room por el cuarto de la Sombra del Imperio. Y creo que se la pasaron muy bien. De hecho, fue uno de los directos exclusivos más cotorros, más cool. Creo que platicamos muy chido todos en corto. Y estuvo muy cool, Masters. Pues, bueno, ahí está la encuesta. Recuerden que también pueden escucharnos por Spotify. Sombra viendo fútbol español, eso sí no me lo esperaba. Pues, claro, ¿no? Ahí está la conexión con Hugo Sánchez, ¿no? Súper anotador del Real Madrid y el Barcelona de Messi. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a ver fútbol español, Masters? Claro que sí. O sea, inclusive había hasta los Asuna del Vasco Aguirre cuando recién lo tuvo, ¿no? Al Atlético de Madrid y... No, claro que sí, claro que sí, claro que sí. O el Chicharito. El mítico gol del Chicharito del Real Madrid en la Champions contra el Atlético, ¿no? Entonces, pues, bueno. Bueno, pero ya no hablando de fútbol. ¿Cómo te puedes ser miembro, Fernando Álvarez? En la página principal del canal de La Sombra del Imperio, ahí viene un botón para hacerte miembro. Y ahí vienen los beneficios. Y puedes acceder a cualquiera de los cuatro rangos, desde aprendiz hasta maestro de los SID, ¿no? Y hay distintos beneficios. Y, claro, también se pueden usar los emojis con el poder ilimitado como los miembros. Miren, como estos. Sí, ah, y con... Claro, Cristian Fabiana Arroyo. Y el directo es que sirvió con... Sí, y con foto sin barba incluida, ¿eh? La foto oficial de La Sombra del Imperio sin barba. Prometida, que se las había prometido en un directo de Masters, que justamente, pues, ya. Ya se reveló sombra con el pelo largo, roquero. A mis 18 años, ¿eh? ¿Qué tal? Eh... Pero sí, Masters, eh... Triste, porque no ha ganado Vasco Aguirre, la verdad. Esas gafas me recuerdan al Regreso del Futuro 3. Sí. Sí, sí, están muy... Emery Car, Maestro Roshi, volé al futuro, claro. Y Gary Elezar, bienvenido, ha ascendido como caballero de los SID. Así que, ya tiene su copia también digital del Comic de la Sombra, del cual tenemos terminado el Comic 1, Masters. Entonces, ya, eh... Que vimos algunos adelantos, ¿no? La portada, también, para los miembros del canal, que tenemos todas esas actualizaciones con los miembros. Este... Pero, claro, Master, es por la volunt... Al buen Gary, recuerden. Por la voluntad de la fuerza y del Consejo Yeda, yo, la Sombra del Imperio, te nombro caballero de los SID. Así que, pues, poder ilimitado, Master. O sea, ha ascendido de rango el buen Gary Elezar, a borde de ser maestro. Ya somos más de casi 175 y vamos a hablar de la previa, Masters. Vamos a hablar que en nuestro tema principal voy a cerrar la encuesta de cómo está el hype. Alto, medio, bajo, cómo se sienten ustedes. Y abrumadora mayoría, casi 200 votos, 85. El hype con el Bad Batch está por las nubes. Queda lo mejor, Masters. Queda lo mejor. Y, ojo, quiero mencionar que algunos críticos en Estados Unidos se les invitó, creo que a un cine, a ver los capítulos 9, los que faltaban, del 9 al 14. El final nadie lo ha visto. Y nadie lo va a ver, no, no, porque seguro va a ser un spoiler saso, ¿no? O sea, si se muere alguien, ¿no? Se muere Hunter, pues no. O sea, aparece Ventre, ¿no? O sea, se va a filtrar. Entonces, pues no. Pero todo el mundo ha dicho, ¿no? Fanta Drags, Jordan Mason, demás, ha dicho que han sido capítulos con mucho corazón y que se pone cada vez más oscuro. Entonces, agárrense. Porque esto del corazón se notó mucho en el capítulo 10 y el 11. O sea, un mega entregándose por el bien de Pabú y del Bad Batch. Emery Carr volteándosele al imperio porque ve las brutalidades de lo que ha hecho el sucio imperio de Palpatine. O sea, ve que está colaborando con este síndrome de Estocolmo con el amo equivocado, ¿no? El Dr. Hemlock. Y a ver, Hemlock, que es un títere de Palpatine, pero es que es el verdadero villano de esta temporada final, ¿no? Es como decíamos que también que se planteó más o menos su caída con esa conversación con Tarkin. Es el throne, ¿no? Es el throne fuera de que Palpatine es el titiritero en la gran obra de Star Wars. Y Scorch, que pues ya lo odiamos todos, ¿no? O sea, del Scorch de Legends nada queda. Y se contrapone, ¿no? Esto es súper bonito, ¿no? Donde nos dejó Emery Carr, ¿no? Esto como contexto que ya tiene una aliada de cara a cuando vuelva a tocar el monte Tantis Omega. Y Omega, claro, haciendo algo muy Jedi, ¿no? Claro, lo digo metafóricamente hablando, ¿no? Porque simbólicamente, claro, no usa la fuerza, aunque tiene con T.O.M. y pudiera desarrollarla como cualquier ser vivo y porque tiene un alto potencial como ya nos implicó también Omega y Emery Carr, ¿no? Entonces se entrega y va en camino a Pabu, pero esta vez enfrentándose a sus miedos, ¿no? Lo decía Luke Skywalker, ¿no? En las secuelas. Confrontar el miedo es el destino de un Jedi. Siempre esa es la historia. Confrontar tus miedos, porque el miedo es el camino a la oscura. Es el círculo completo de Star Wars, ¿no? Es la historia clásica. Y ojo, que también ya se nos había prometido por Rex. Esto es como el contexto, ¿no? Por Rex y justamente cuando estaban protegiéndome en ese final de mitad de temporada y Hunter, que tenían que saber dónde está el monte Tantis y siguen sin saber dónde está el monte Tantis. Entonces, aquí está el medio. Emery Carr es el medio probablemente para revelar esta ubicación al lote malote. Y eso es parte de lo que vamos a ver. Eso es parte de lo que ya está sembrado. Fuera de que, a ver, seguramente Omega puede interactuar con estos niños, ¿no? Sensitivos, como la niña Iktoshi Iva o Jax, que se quiso escapar y demás. O sea, hay toda una cosa que se está uniendo el legado de la clonación y el legado de la fuerza. Y Omega es el eslabón que lo une todo. Entonces, me parece muy interesante el camino hacia donde está la serie, hacia donde está yendo la serie de cara a su final. Porque hay muchas cosas abiertas y seguramente esto va a plantear otra serie que eso es lo que apesta porque hay muchísimas cosas por ahí, ¿no? Pero miren, yo veo... ¡Ah! ¿Qué onda, Máster? Ronald Langiuli, que vuelve miembro del canal. Este, que bueno, tenemos rato que no te veíamos. Pero miren, podemos ver que el hype está alto. Y me dicen que está bajito el volumen. Pero, a ver, súbanle un poquito el volumen, Máster. A ver. No, sí está bien, sí está bien. Miren, ahí está. Ya nos estamos... Todo rima, exacto, Máster Román Kraken, ¿no? Así que vámonos. Pero, a ver. Obviamente, vamos a estar... A ver, no, es como un aviso. Mañana hay tráiler del videojuego de Star Wars Outlaws que aún no tenemos la fecha oficial de cuando se estrena. Seguramente en este segundo tráiler, ¿no? Vamos a ver la fecha. Y es un tráiler que dura 2 minutos 40, algo así. Y se revela a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Que más o menos creo que son las 4 de España. Mediodía de Latinoamérica. Entonces, para que lo tengan ahí en sus agendas, vamos a ser directo hablando del tráiler. Vamos a explicar en directo. Vamos a tratar de hacerlo muy conciso para que sea lo más rápido y conciso posible. 30, 40 minutos. Porque ya habíamos visto muchas cosas. Que sale Java, que hay cazarrecompensas. Ya nos habían dicho que hay cazarrecompensas secretos que aún no se sabe de cazarrecompensas. Esto es en la época del Imperio, en la Guerra Civil, entre el episodio 5 y el 6. Entonces, pues mañana viene el tráiler. Y, pues bueno, vienen más noticias. Tenemos el capítulo el miércoles, Masters. Y, pues bueno, preguntas del día y demás. En esta semana, ya saben, en su canal. En su canal favorito aquí de Star Wars. Y su teléfono de la favorita, el Bad Batch. Así que vámonos, Recio. Mañana vamos a estar con otro directo para que se apunten. Bien, el 3 de salen a las 10. Entonces, yo creo que el mediodía, tipo 1 de la tarde. Más o menos, como a esta hora o tantito antes, vamos a estar haciendo directo de lo que... Ay, me robó el corazón. Master Tio Reyes, muchas gracias por tu comentario. Nos dice... A ver, yo tengo una hija de 8 meses más. De hecho, con la que vi el... A ver, con la que vi el eclipse. Sí, obviamente a ella la agarramos por turnos. Y, pues, no vaya a ser que levantara la vista, ¿verdad? Pues, no. Pero, justamente nos dice... El Tio Reyes, muchas gracias por tu donación, Master. Se apreció un montón. Y gracias por tanto cariño que le meten a la saga. Y tanto cariño que le tienen al canal. Eso, de veras, de veras me... Esos comentarios me roban el corazón, Masters. Sombra, llevo 5 años suscrito a tu canal y no he podido ser miembro. Pero, o sea, no... O sea, digo, la verdad, no importa. Estos comentarios, güey, son... Cuando me escriben cosas así, Master, la verdad, ese amor que le tienen a Star Wars y ver reflejado que... Como que el amor que yo le tengo a Star Wars, verlo reflejado como otra gente disfruta Star Wars de esta manera, eso es lo más importante, la verdad. O sea, comentarios así de chulos. Cuando yo los leo, la verdad, a veces son los que te hacen el día. Y muchas gracias. Y dice que también nos quiere platicar que tiene un hijo de 2 años y que es bastante bueno cuando sales de luz. Todavía a mi hija Julia no la hago... Apenas está empezando a gatear y como que dar sus primeros pasos, entonces. Pero bueno, ya sé, ya tengo ahí como... Ya estoy pensando en qué son las primeras cosas de Star Wars que le quiero enseñar. Ya cuando me digiera más las cosas, ¿no? O sea, como algo Bad Batch o... Yo creo que a lo mejor voy a empezar con Young Jedi Adventures, que la verdad yo no la he visto, siéndoles bien franco. Pero abrazos hasta California, Master. Y sí, pero... Pero mira, este... Pues no sé. Yo la última vez... O sea, me recordó hoy particularmente con el Eclipse Masters mi niñez, ¿no? Porque yo tenía 5 años cuando... Cuando... En el 91, que fue el otro eclipse, ¿no? Que así sí... Que aquí... A ver, yo vi un Guadalajara y este eclipse estuvo un 90... 91% o algo así de oscuridad. Que bajó, como les decía, como hasta el 6... Como si fueran las 6, 7 de la tarde. Bueno, en otras partes del mundo oscurece. Pero como antes de oscurecer. Pero en otras partes de México, en Mazatlán, en Torreón, estaba así completamente oscuro. Y me recordó mucho mi niñez, ¿no? Entonces... Y nada, me vivía reflejado en mi hija porque dije, no manches, yo tenía... A lo mejor era un poquito más grande. Pero yo dije, güey, tenía 4 años, 5 años cuando fue el otro eclipse. Entonces dije, güey... Qué loco, ¿no? Pero bueno, abrazos. Abrazos hasta California. Gracias, Master Tío Reyes. Se apreció un montón. Chido. Bueno, vamos entrando en materia, Masters. Porque se reveló un clip. Un clip oficial, ¿no? Ya vimos hasta dónde nos dejó el capítulo 11. Con el secuestro de Omega. Con la medicar aliada. Y sobre todo, el lote malote sin nave. Entonces, eso quiere decir que van a pedir raid. Que van a necesitar... Vaya, que alguien los ayude. Seguramente Fiji, ¿no? Que a ver, vamos a revisar también todos los shots que no hemos visto aún del trailer. Que todavía hay varias cosas del trailer y los spots y demás. Y hoy revelaron un clip que ahorita vamos a estarlo viendo aquí. Nomás no le voy a poner volumen. Y voy a estar parando ahí, ¿no? Pero para que vean un poquito y ahorita se los explico un poquito más a detalle. Juntándolo con las cosas que tenemos de los spots y juntándolo con las cosas que lo tenemos de... Pero es muy claro, del trailer original. Es muy claro que la secuencia del Juggernaut que vimos en el trailer original la vamos a ver mañana. ¿Por qué el capítulo se llama mañana o pasado mañana más bien? Porque el capítulo 11 se llama Juggernaut. Miren, aquí vamos a ver los títulos de la temporada. El del que se estrena el 10 de abril, Masters, es episodio 12, Juggernaut. Entonces, muy claro, porque la secuencia se trataba de un tanque Juggernaut. El episodio, el que sale, el de la siguiente semana, el 13, es hacia la brecha, que ya les decía los títulos. El del 24 de abril, dentro de dos semanas, ataque flash o ataque rápido. Y el final, el primero de mayo, la caballería ha llegado, en referencia a la mítica frase del buen Wrecker. Entonces, ahí, wow, wow. Muchas gracias, Masters. Andan desatados con la Super Chat. Muchas gracias. Y recuerden que tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final, por si quieren dejar su teoría y comentarla y demás, ¿no? Dice que tras la muerte de Kanan Jarrow, si la mamá espacial es Hera Sindula, él ve como papá espacial a Dean Jarrow. A ver, a ver, a ver. A ver, con este arquetipo de, 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 a ver, Hera Sindula siempre fue, si lo tradujéramos al Bad Batch esto, total, yo creo, a ver, Hunter, como que Omega ha cambiado de mentor, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Muchas gracias por tu donación, Master Manuel Danguli. Pero Hunter siempre ha sido su papá. Y ahora, Crosshair, a ver, la temporada pasada, se le fue a Hunter en frente de la cara, muy en el Imperium Contraataca, ¿no? Como Boa Fett se llevaba a Han Solo. Y ahora fue en frente de, 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 de Crosshair. No sé si la onda del mentor, esto nos está implicando, Masters, que los dos son el papá, o los dos son la papá y el mamá, o el mamá, el mamá, o la mamá, perdón. O sea, los dos son los padres, o los hermanos mayores, si lo queremos ver así, pero el mentor, a final de cuentas. No sé si eso nos quiera decir, como especulación responsable, en referencia a tu comentario, Master Manuel Danguli, que se puedan ir los dos. Y eso me tiene muy preocupado. Si Hera Sindula era la mamá de la tripulación del fantasma, pero perdimos al padre, Kanan. Dean Jaren es el padre de Grogu. Yo creo que la historia final del Mandalorian nos va a llevar a donde Grogu de sus pasos. Y yo sigo creyendo que en el final, final del Filoniverse, Dean Jaren, porque es un kamikaze, va a dar la vida por Grogu. Yo creo eso, Master. O sea, guarden este comentario. Dentro de cinco, siete años puede ser que veamos eso. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario. Teoría, Master Manuel Danguli, porque creo que Star Wars tiene esos paralelismos del mentor que deja de ser el mentor, ¿no? Y que el aprendiz da sus pasos adelante, ¿no? Y aquí Omega ya está dando sus pasos, ¿no? Muy a lo Luke, ¿no? Por eso Bad Batch y Jennifer Corbett y Brad Rowe dijeron que siempre vieron esta serie como una trilogía. Que hay múltiples paralelismos con la historia de la trilogía original. Muy Star Wars la primera, muy Imperio Contra Ataca la segunda, perdiendo los buenos, muriéndose Tech, o sea, cosas feas. Y en la tercera se está poniendo muy regreso el Jedi. Van a hacer colapsar un proyecto ultra secreto de Palpatine, ¿no? O sea, a sabotearlo con múltiples aliados, a pesar de que parezca que tienen menos posibilidades u opciones las que parece. Y Omega, a lo Luke, ya está en esa base infiltrada ante el enemigo final que es Hemlock, ¿no? Entonces, creo que hay muchos paralelismos, pero, ¿qué les parece, Masters? Si entramos en este primero, vamos viendo el spot que liberaron hace una hora y media el sitio oficial, el canal oficial de Star Wars, que no es nada del otro mundo, no es un spoiler, o sea, bueno, a ver, obviamente es un adelanto de un fragmento, de un minuto de este episodio de Juggernaut, pero no es, o sea, seguramente es como de mitad de la serie, entonces, del mitad del capítulo, perdón, y nos va a dar contexto con cosas del tráiler y ahorita vamos a explicar hacia dónde va, ¿no? Entonces, déjenlo, déjenlo, lo pongo aquí, ahí está, miren, déjenme nomás pongo mi carita, ahí está, ahí está, y entonces, fíjense, en medio de una secuencia de acción, Crosshair, Hunter y Wrecker dentro de un Juggernaut. Esto ya lo habíamos visto en el tráiler, aquí fue cuando vimos que, que en estos shots, que estaban muy oscuros en el tráiler, que de este episodio fue cuando nos dimos cuenta que Crosshair se iba a voltear, o sea, empezamos esta temporada creyendo que Crosshair era malo, o bueno, que estaba encerrado en el monte Tantis, que iba a escapar, perdón, y aquí ya tiene su armadura. Aquí, fíjense cómo van perseguidos, pero Hunter lo que dice es que, porque ese fragmento solamente está en inglés, dice, Feej, necesitamos, necesitamos esa extracción o ese rescate, y le habla y su comunicador falla. Y entonces, fíjense el puente de atrás, no le pierdan la vista porque ahorita vamos a explicar cómo se conectan con estas cosas del trade deal, y el puente este es bien importante, fíjense, es un puente colgante, vean el paisaje árido, montañas, vienen dos lat gunships por ellos, les disparan y se están disparando, ¿no? Wraker, ahora sí, se están disparando y se madrean a un lat gunship, cae el lat gunship y vemos cómo este piloto son stormtroopers, soldados TK, pues, pero son, ya son oficialmente los stormtroopers y les está disparando, no tiene audio aquí, y obviamente, pues, están intentando driblar, ¿cómo llegó aquí el Bad Batch? Esa es la gran pregunta del Mineral, esto es a la mitad del episodio, ¿qué hizo antes? No sabemos, ¿qué van a hacer después? No sabemos, por eso, se agarra en este fragmento muy interesante como el de la pelea de los cocodrilos con Fennec Shant, ¿se acuerdan? Donde sabíamos que había una pelea, es un momento de acción importante del episodio, pero no sabemos cuál es su objetivo final y eso es lo interesante y esa es la pregunta del millón, masters. Bajan del lat gunship, varios stormtroopers, y deshabilitan los dos cañones con los thermal detonators y las armas quedan sin poder, ¿sí? Fíjense cómo está de dañado el Juggernaut, todo raspado y les dice, y aquí justamente, este show también se ve, ese diálogo también se ve en el trailer original, Wrecker le dice, tenemos stormtroopers en la cima, entonces por eso hace este movimiento Hunter para tratar de tirar a los stormtroopers, ¿no? Y esto está, a ver, esto está mega Indiana Jones, ¿no? O sea, la referencia por adelantada de Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Que tal cual, hay una escena en esa película donde se friegan a unos alemanes, ¿no? Que están persiguiendo, que quieren el cáliz, ¿no? De Jesús, ¿no? Que ese es el objetivo final, ¿no? De la película y hay toda una escena en un desfiladero muy similar con un tanque, que esto es un tanque Juggernaut, ¿no? Entonces, ya está súper herido y llega otro y termina por deshabilitar los controles y los ejes del Juggernaut, ¿no? Y entonces, quedan sin movimiento y aquí se caga Wrecker y dice, nos estamos quedando sin que, nos estamos quedando sin camino y vemos el desfiladero al final. Entonces, pues esto deja como muy, como muy claro hacia dónde vamos. Fíjense, aquí empiezan las teorías de una forma interesante en el chat. Ahorita les voy a decir, creo que es una gorda pregunta, ¿qué planeta les parece que es? Fíjense que todo este mundo es árido. Por ahí dicen, Eriado. Eriado. Clones, y a ver, sí, son clones contra Stormtroopers, ¿no? Este, los está enviando Rex, nos dice Felipe Muñoz. A ver, pero creo que esto nos da contexto, ¿no? Nos da mucho contexto, ¿no? Estarán, a ver, no, no, no están rastreando Máster Alejandro o la nave de Omega porque no consiguió Crosshair poder rastrearla, ¿no? Entonces, a ver, aquí van Hunter, Omega, perdón, Hunter, Wrecker y Crosshair. Hay dos opciones, ¿no? Seguramente está escondido la parte de Omega, seguramente vamos a ver la perspectiva de Omega llegando al monte Tantis, ¿no? Seguramente vamos a ver Emery Carr, ¿no? Inclusive teniendo algún tipo de conversación porque ya se tiene que sembrar la duda y es posible que en esta incursión, Máster, ¿no? Emery Carr, vean, o sea, el símbolo de tener la muñeca de paja de Omega es súper gordísimo, ¿no? Y Omega llegando al monte Tantis, a lo mejor algo de CX-2. No nos olvidemos que las fuerzas principales del monte Tantis son Stormtroopers, también son B-Wings. A mí me da la impresión de que pueden ser dos cosas y ahorita vamos a ver los demás shots, ¿no? O se están acercando, ya saben aquí que es el monte Tantis y estamos viendo algo muy en el perímetro del monte Tantis, o sea, es posible que podamos ver una incursión al monte Tantis por fases en múltiples capítulos, como si fuera un final de múltiples partes, piezas, o están entrando a una incursión, a un planeta random, son dos opciones, a un planeta random, un planeta random árido, ¿no? O sea, porque ahí decían, yo no pondría un nombre, porque puede ser un planeta sorpresa, ¿no? O sea, nuevo, como el mundo de los cocodrilos o el mundo este de, ¿cómo se llama? De las vides reptantes, ¿no? Son planetas nuevos, ¿no? Así como Barton IV, pues, es un mundo nuevo que usaron en un episodio de la temporada 2 y en uno de la 3, pero, pueden estar haciendo una incursión, o sea, aquí está el planteamiento, nos quedan cuatro episodios, o están haciendo una incursión para saber dónde está Omega o recibir algún tipo de señal que les mande Emery Car, así como Crosshair mandó una señal ahí, si el monte Tanti sabe que están mandando una señal, ¿se acuerdan la temporada 2? Luego, luego se detectaron el código que estaba mandando Crosshair y lo bloquearon. En el momento que Emery Car viole las normas del monte Tanti, ahí va a haber un pedo, pero yo creo que ya se tiene que saber lo que se nos viene prometiendo desde los primeros capítulos de esta temporada que es saber las perras coordenadas del monte Tanti, que los adultos sepan para saber, para poder dar su ataque y ese ataque se tiene que planear pues ya Masters, que es esto mismo que se planteó al final de temporada en esta última escena del capítulo 7 entre Hunter y Rex, entonces, a lo mejor esta información tiene que saber esta información el Bad Batch ya para poder llamar a Rex y a sus aliados, para que, ¿cómo se llama el último capítulo? La caballería llegue y se me hace muy, ojo, Juggernaut, ¿por qué Juggernaut? A lo mejor hay algo en los Juggernauts o que el Juggernaut les permite hacer una incursión, crear una derecha en el monte Tantis o en el lugar para saber dónde está Omega o recibir esta señal que venga de Omega y Americar, ¿no? Porque es claro que se van a confabular, tenemos que ver la parte de Omega y Americar de cómo se confabulan para dar esta señal, estas coordenadas, en otra base o lo que sea, pero tienen que recibir el mensaje, el Bad Batch y eso es lo que tenemos que ver antes de hacer su incursión. Entonces, es bastante lógico, me parece, ¿no? O sea, no es Rocket Science, ¿no? Entonces, y sí, yo estoy de acuerdo con el Master Santiyedi, esto no va a ser relleno porque nos quedan cuatro capítulos, o sea, esto va a ser, van a, a ver, y volvemos a lo que dijeron los críticos, capítulos súper oscuros con mucho corazón, aquí puede haber una pérdida, aquí puede haber una pérdida al final o puede ser que capturen a alguien, o sea, es que puede haber muchas cosas sorpresa que no estamos viendo, por eso este fragmento da contexto, pero también te distrae del verdadero objetivo de dónde están y a dónde están yendo y por qué están yendo, esas son las verdaderas preguntas que tenemos que hacernos aquí, Masters, ¿sí? Porque ya los críticos que vieron, lo que les decía cuando comenzamos el directo, Jordan Mason dijeron que son capítulos mega oscuros y se notó en el capítulo de los niños secuestrados por Kat Bain, ¿no? Omega entregándose, poniendo en llamas pavú, ¿no? El Master Manuel Langiuli nos dice, muchas gracias por tu donación, Master Manuel Langiuli, yo espero que los clones ataquen usando Venators y armaduras soldado teca como caballo de Troya, ¿puede ser un caballo de Troya? Sí puede ser, a ver, sí puede ser un caballo de Troya, puede ser que, a ver, a lo mejor sería muy simbólico que usaran un Venator, ¿no? A ver, como final me encantaría Master Manuel Langiuli que se enfrentara a un Venator contra una Star Destroyer, herencia vieja de la Guerra de los Corones contra modernismo imperial. No hemos visto Star Destroyers en la serie, esto es una apuesta, pero sí creo que puede haber una infiltración muy trilogía original poniéndose trajes, ¿no? podría ser, sí creo que puede haber algo así en un momento, ¿eh? Ahora, vamos a revisar los otros shots, pero nomás quiero ver su pensamiento y qué están pensando de teorías con respecto a dónde estamos y por qué están yendo aquí en este Uber, ¿no? Master Tony Click, a ver, contestando tu pregunta, mi miembro del canal nos dice, no se sabe sombra en qué en la actualidad el nombre del planeta en el que está o se encuentra el monte Tantis, siempre se han referido al monte Tantis, pero es el nombre de la instalación, de las instalaciones excavadas, eso desde Legends está en el sistema Weyland, entonces debe, esto está en Weyland, o sea acá, yo te podría decir 90% confirmado, yo creo que también no han revelado esta información, Master, en la serie, porque es un dato que no necesitamos saber todavía, porque no saben los protagonistas dónde está el monte Tantis, se refiere a monte Tantis como instalación ultra secreta, como proyecto Stardust, ¿no? Pero que no saben qué en realidad significa la estrella de la muerte, entonces creo que es eso, a lo mejor seguramente en estos capítulos nos van a decir Master Tony Click, ah, las coordenadas están en este sector galáctico en Weyland, yo creo que eso lo vamos a escuchar, ¿no? Por eso, porque es una reinterpretación el monte Tantis de Legends, que era de donde había clones y de donde Throne puede hacer su flota katana, ¿no? Y por medio de esa tecnología clonan a Luke Skywalker malvado, o sea, tiene estas similitudes de la trilogía original de Throne y del último comando y de todo esto, ¿no? No es casualidad que Filoni lo haya traído de este elemento de Legends canonizado, ¿no? Es posible, a ver, Roman Kraken, creo que el Bad Batch descubrirá una nueva base con información sobre Tantis en ese planeta, tal vez Rex lo descubrió, tendría que llegar algún tipo de información, a ver, puede ser que Rex les esté dando un pitazo, esa es una opción, la otra opción es que estén recibiendo un mensaje de Omega y de America, pero si liberan ese mensaje, el Bad Batch, Hemlock, Scorch, van a investigar a ver quién, quién chingados fue el que dio este mensaje, y ojo, lo que no estamos viendo también en la trama del monte Tantis que es bien importante, ya saben que la sangre de Omega es importantísima, en el momento que Omega toque el monte Tantis le van a sacar la sangre y órale, mándensela a Palpatine, mándensela a los clones de Palpatine, a lo mejor empezamos a ver que sí tiene un cierto resultado o la serie retrasa, eso es otro camino, retrasa que no veamos nada de Omega, aún, es posible que no veamos nada también de Omega, entonces hay cosas que se están cocinando a fuego lento y que están generando tensión en la serie como desde el capítulo 1 que llevamos diciendo ¿dónde está el monte Tantis? y en el 4 cuando cayó la nave de Omega y de Crosshair cuando escaparon, no supimos, tenían las coordenadas en la computadora y no las pudieron sacar porque querían escapar a prisa porque las venía persiguiendo el imperio, entonces es como como estas promesas que se tienen que usar en el momento narrativo definitivo de la serie, entonces por ahí va la cosa, Wayland estaría cerca, Wayland si no me equivoco, Master, está en el borde exterior, Exegol está en Mega, las regiones desconocidas y con un camino entre nébulas, o sea, es otro rollo, ahora llegamos un poco a la parte de preguntas y respuestas, y si, ya no va a salir, ya hablamos de cómo los traicionó por segunda vez entre las referencias, y bueno, vámonos a ver los Shotsmasters, ¿sale? que deja más clara esta secuencia del Juggernaut, bien, fíjense, aquí, obviamente, es como que se están enfrentando, pero miren, la secuencia en realidad es esto que ya vimos, ¿no? Vemos a, cómo robaron un Juggernaut y son perseguidos por el imperio y van Crosshead, pero también está implicada Fijinova porque están hablando con ella, ¿no? y no les responde, y esto ya lo vimos en el trailer, aquí es donde se vamos, vamos a complementar con las cosas de los Spots y de los Traders, lo que no hemos visto aún, pónganse bien truchas, les están disparando, derriban a un Latgonship, ¿no? lo derriban y luego va a otro Latgonship que es el que lo aborda y el que hace, el que medio, hace que saboteen al Juggernaut en el que van. A mí me llama mucho la atención que se llame Juggernaut el episodio, o es una instalación, o con, a ver, a lo mejor puede ser muy simbólico porque con ese Juggernaut hacen una brecha, ¿cómo se llama el siguiente episodio? Por eso quiero, quiero tratar de ser el abogado del diablo, ¿cómo se llama el siguiente episodio? Después de Juggernaut, el 12 es Juggernaut, el 13 se llama Hacia la brecha, Masters, aquí lo pueden ver claramente, aunque está en inglés, Hacia la brecha, puede ser que con, simbólicamente, el significado del episodio sea que con este Juggernaut abren una brecha, recuerden los puentes, aquí es donde quiero que veamos los detalles, este mundo árido, ¿qué significa este mundo árido? Hacen colapsar el puente, hacen colapsar, perdón, el Juggernaut y lo sabotean hasta que se quedan sin camino, ¿no? Pero aquí es donde entran las cosas del trailer, que esto está bien interesante. Y tenemos un nuevo miembro del canal, Masters, muchas gracias al buen Álvaro Hidalgo que ya se hizo aprendiz de los id y lo tenemos que nombrar en vivo, ya tienes todos los beneficios de ser miembro del canal de la Sombra del Imperio, darle prioridad a tus preguntas en las preguntas del día aquí mismo, contestar tus preguntas en los directos, Masters, entrar a los directos exclusivos de la Sombra y los emojis y apoyarnos, claro, en el cómic, por la voluntad de la fuerza y del consejo Jedi, yo la Sombra del Imperio te nombro Álvaro Hidalgo, aprendiz de los id. Así que, pues ya tienes el poder ilimitado de los emojis y muchos otros beneficios que lo pueden ver, miren. Y ya puedes ver el Two Room de la Sombra del Imperio, ¿no? Entonces, con la colección ahí de el Muro de Funkos, enseñamos el Muro de Funkos, que aquí están frente a mí, pero bueno, ok, queda mal el Juggernaut y vemos este diálogo que les decía de Wrecker de ¡ay, nos estamos quedando sin camino! Donde la voz se le dobla, ¿no? Y ojo, mucho ojo con lo que vamos a ver, qué es lo que nos falta del trailer y de los Spots. Tiran a los Stormtroopers, ¿no? Que ya vimos esto y llega una nave. Esto es del trailer. Llega la nave ¿de quién? De Fijinoa. Esta nave, por eso se nos enseñó al principio del capítulo 11 antes de la invasión a Pabú, es la misma nave, es la nueva nave de Fijinoa en la que pusieron gasolina con Mel que se metió CX-2 y esta nave es la que ya hemos visto en el trailer que va y hace que cuando se están quedando sin camino, fíjense cómo se están quedando sin camino, salten los tres clones que van en esa nave. o sea, están colaborando con Fijinoa ¿por qué? Porque no tienen nave. Explotó el Habuk Marauder. Por eso el contexto es bien importante. Ya vamos a ver que van a empezar a tener aliados. Una pirata se está uniendo con los clones y van a tener una nueva nave ¿para qué? Con el mismo objetivo saber dónde perros. ¿Dónde está Omega? Eso es todo el pedo. ¿Dónde está Omega? ¿Dónde está el monte Tantus? ¿No? Ese es el punto de esto. Y saltan y vemos que ¿quién va en la nave? ¿Con quién iba hablando en el clip que salió hoy en el sitio oficial? ¿Con quién iba hablando Houser? Le dice Fijinoa necesitamos extracción y se corta la comunicación genera tensión en el episodio y en el momento climático que ya no se spoileró el tráiler llega Fijinoa va manejando esta nave y este shot no lo hemos visto. Aquí ya se los acomodé más o menos secuencialmente como lo vamos a ver y tiene pinta que esto es del segundo acto del episodio o sea, lo que voy nos hace falta el principio y el final del episodio si vamos a ver a Omega y a Emery Car cómo mandan la señal por qué está en este mundo árido con puentes y en el Juggernaut el Bad Batch qué hay en ese mundo cuál es su destino final y qué van a conseguir de esto las coordenadas pero a lo mejor pero va a haber algo que nos vuele la cabeza eso es súper importante y tenemos otro nuevo miembro del canal Masters gracias por su infinito apoyo andan desatados se aprecia muchísimo gracias Hautopia se aprecia mucho mucho y se acaba de hacer Aprendiz de los Seed así que por la voluntad de la fuerza y del Consejo Jedi y el Consejo Seed yo la sombra del imperio te nombro Master Hautopia Aprendiz de los Seed así que bienvenido Master también ya puedes ver los archivos de los directos exclusivos obviamente en abril más adelantito antes del final vamos a tener otro directo exclusivo para miembros y ya me dirán ya pueden ver la foto sin barba de la sombra del imperio y bueno y pues esos directos exclusivos los hacemos para platicar un poquito más en cortito y hablar de distintas cosas como haciendo cada vez pues esta comunidad tan bonita con amor de Star Wars que tenemos que disfrutamos las cosas que cuando Star Wars es cine francés como Andor lo disfrutamos y cuando hay como sables de luz como Azoka lo disfrutamos y cuando hay contenidos distintos como algo enfocado en los clones insensitivos a la fuerza como el Bad Batch son distintos historias de Star Wars y sabemos que alguna cosa es más más bonita que otra o menos épica que otra pero se disfruta igual se dice y no pasa nada yo creo que como les decía muchas gracias por su apoyo Masters esta escena va a ser hacia el acto 2 a la mitad del episodio por eso nos saca de contexto y claro vemos que primero se aborda la nave vemos hasta la derecha al buen Crosshair en medio está Hunter y apenas alcanza a dar el salto Wrecker antes de que el Juggernaut se les vaya super importante ojo y aquí vienen los shots que nos faltan y los más reveladores que va a dar contexto que yo creo que es antes acuérdense de los puentes que les dije truchas este shot es del trailer vemos que el Juggernaut está lanzando misiles y hace explotar o sea empieza a dañar la instalación como para que no los persigan entonces quiere decir que antes vamos a ver el robo del Juggernaut de una nave de una perdón de una instalación imperial o una instalación de la guerra de los clones que todavía usa el imperio y este shot estos shots me parece que son antes y este shot también vean aquí Wrecker en el trailer dice se refiere como que esto es pan comido que su diálogo exacto dice en el diálogo que dice es danos un reto de verdad se me había se me andaba olvidando danos danos un reto de verdad o sea claramente este es el planteamiento de la misión y están aparentemente en una nave por eso está tan oscuro el shot y vean el holograma el holograma es el plano de este mundo árido entre montañas y ahí se ve el puente arribita ahí del logo del show de la sombra ahí se ve el puente quiero que lo vean muy claro es el mismo puente que están atacando aquí y es el mismo puente que acaban de pasar en el clip fíjense el clip lo voy a poner aquí un segundo no más quiero que vean el momento creo que es unos segundos después miren ahí está el puente ahí está el puente este clip es el mismo puente entonces quiere decir que la escena de los misiles el Bad Batch va como barredora haciendo una brecha a mí me da la impresión de que esto tal vez pueda ser un punto bien alejado del monte tantis a ver o es una base random o el monte tantis pero están creando una brecha para saber dónde está el monte tantis o poder incursionar por omega el objeto a ver la gran pelea en el monte tantis es el final el capítulo 15 tenemos que ver en estos tres capítulos antes del final cómo se crea esa brecha porque el capítulo 14 el 13 perdón el que sigue antes del The Juver se llama hacia la brecha y hacen un ataque flash o un ataque rápido eso es lo que implica ¿no? Ernesto de Gamer raro vehículos con ruedas esto no es muy Star Wars pues es estos los Juggernauts salen en el episodio 3 Master de Ernesto de Gamer son los que vemos en cómo se llama lo usaban también en este juego que era muy Age of the Empire lo usaban los rebeldes también estos Juggernauts pero a ver los vimos desde la guerra de los clones Clone Wars y claro los vimos en Kashyyyk estos mismos Juggernauts que tenemos una versión más avanzada no sé si se acuerdan que lo vimos en la temporada 2 del Mandalorian en el capítulo este donde sale donde van a rescatar al preso donde descubren la ubicación del niño Grogu de hecho es muy similar usan un Juggernaut en este capítulo para saber dónde está Grogu cuando lo tienen movido en la temporada 2 ¿se acuerdan? a lo mejor hay una me acabo de dar cuenta de eso a lo mejor hay una cierta similitud con ese rollo sí justo Máster Agustín Ortiz lo que acabamos de decir tal cual el Mandalorian hay uno parecido exacto exacto entonces miren ya encontramos otra referencia adelantada este pero pero bueno ya hace sentido van pasando por el puente o sea yo diría que si estructuramos como una línea del tiempo de esta escena de acción obviamente primero hacen el plan de ataque por el puente no sabemos qué es lo que están buscando ahí a lo mejor les digo es información clave o recibiendo el mensaje o están en el monte Tantis o en una base que les va a permitir llegar al monte Tantis o recibir el mensaje de Americar y de Omega pasan por el puente y lanzan estos misiles y después ojo seguramente va a chocar el Bad Batch ahí porque después el tanque Juggernaut se ve raspado se ve raspado en toda esta secuencia se ve raspado miren ahí está se ve muy claramente raspado como si hubiera chocado con el puente a lo mejor porque están obviamente el imperio está poniendo resistencia para que el Bad Batch no llegue pero vamos a ver cómo los 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 el Bad Batch llega ojo creo que hay otras cosas de los spots y del trailer que pueden ser de este episodio pero me queda me queda me queda clarísimo que hay un shot que no hemos visto que es el monte Tantis eso es seguro que es el monte Tantis que no hemos visto y vamos a llegar a esto ojo entonces ya dijimos esto de Wrecking entonces esto es bien claro que es del episodio de Juggernaut hasta ahí luego vemos este mundo ojo la este vean cómo vean el aire vean el aire de todo esto o sea es un mundo árido con este aire amarillento y en los spots había un shot donde va como en una lanzadera creo que es la nave de Fijinoa donde una lanzadera en la que va Wrecker se lanza como piloto Wrecker Wrecker Hunter perdón y los van persiguiendo unos B-Wings vean este mundo a ver tiene colores similares nubes amarillentas no mucha luz como es esto podría ser que primero vayan a una nave lleven la atención hagan la incursión por el Juggernaut seguí y hagan o sea hagan todo toda una distracción vaya en tierra y aire para hacer una incursión la pregunta del millón es hacia dónde están haciendo la incursión y por qué a ver que claro sabemos que el fin último es Omega pero es a lo mejor hay algo aquí hay alguien que conoce el Montetantis hay alguna pinche sorpresa yo creo que puede haber un giro en la trama interesante ok ahí está el mensaje esta escena va primero Hunter en la nave en la lanzadera y luego es perseguido estos de los spots por estos B-Wings yo creo que puede ser las eliminaciones del Montetantis sí eso es una posibilidad que ya estén en el Montetantis yo le doy 40% creo que es difícil o puede ser mundo random ahí sí es complejo pero esto es esto es el Montetantis este shot no lo hemos visto Stormtroopers Masters ojo nomás quiero que se recuerden ¿cuáles son las fuerzas principales en el Montetantis? que las plantearon en los primeros en el capítulo de Palpatine en los Easter Eggs yo se las expliqué por eso me clavo tanto en los detalles obviamente la mayoría mira el póster oficial de la serie nos va nos va nos va fíjense ¿cuál es? ¿qué es la mayoría? de fuerzas del imperio que ahí se ve abajo que esta es una es una versión resumida del capítulo 3 Montetantis vimos a Palpatine y todo este rollo ¿no? pero aquí se ve B-Wings claro Benatops pero las fuerzas principales se vio se vio todo un escuadrón de B-Wings ¿qué están persiguiendo aquí? B-Wings ¿qué también están persiguiendo? Stormtroopers ¿por qué? porque nada más clones comando son los capitanes de cada legión o de cada escuadrón entonces ¿y qué son los que abordaron el Juggernaut? Stormtroopers no son clones comando ¿no? entonces yo creo que si hay ciertas posibilidades que todo esto son Stormtroopers y acá son B-Wings todo esto se puede estar dando en un sistema cercano al Montetantis o una predefensa al Montetantis o bueno a Weyland ¿no? que se estén acercando o estén en Weyland todo esto y ojo lo que sí me queda claro de los spots es que este shot es en el Montetantis aquí sí vemos selva a ver todos los planetas tienen biomas hay mundos de que tienen un pedazo de agua no solamente tienen un solo lugar lo hemos visto en Rhylo de hecho en Rhylo es muy claro en esta serie puede ser que hay una parte árida con montañas que hemos visto montañas en el Montetantis y hay esta parte alrededor con selva ¿no? pero esto es bien claro que es alrededor del Montetantis porque tienen perros lurcas que eran los que protegían las inmediaciones del Montetantis entonces este shot no lo hemos visto y aquí están esperando a alguien entonces seguramente están esperando las inmediaciones al Bad Batch puede ser que a final de todo se estén acercando creo que va por ahí la cosa este pero a ver a final este shot me parece que puede ser de otro capítulo este de la selva eso es todo el punto este es de los pocos shots que puede ser que a uno que el capítulo 13 o 14 a lo mejor no tenemos nada del final y es muy probable que no tengamos nada del final creo que este shot oscuro tampoco de un clon bajándose de un lat tampoco lo hemos visto entonces eso es lo que no hemos visto aún yo la pregunta que les hago es a ver ¿qué creen? a ver ¿qué creen ustedes en el chat? ¿es un mundo nuevo este mundo árido o es Tantis? yo la verdad me voy un poquito a que es un mundo nuevo un poquito más a lo mejor un 65% 70% que es un mundo nuevo pero es la posibilidad de que sean los alrededores algo que nos lleve al monte Tantis una base imperial que nos esté acercando a que sepan los adultos y Fiji Noa dónde está el monte Tantis pero si ya están llamando a Fiji Noa ya nos lleva a a tener aliados a que van a necesitar pedir la ayuda ¿por qué vamos a llevar el último capítulo? la caballería ha llegado la caballería es más Rex seguramente Wolf Echo Hoser y quién sabe quién más ahí lo voy a dejar los caetes clones pueden ser ay tal vez Ventres a lo mejor estoy pidiendo demasiado pero con Ventres pero bueno a ver el máster José Ernesto de Gamer muchas gracias por tu donación se aprecia muchísimo y tiene un comentario en relación a esta teoría Enrique no creo que ese planeta del puente en el short o el spot pues sea Weyland porque se ve árido y rocoso mientras que Tantis se ve rodeado por jungla sin fin yo también creo que a ver cada vez se ha explorado más que los planetas en Star Wars tienen biomas entonces a lo mejor tienen que llegar a un punto muy lejano para poder incursionar los diferentes perímetros que haya en el monte Tantis pero tal vez es otro planeta por eso yo me inclino un poco más un 65% un 70% de que sea otro planeta pero eso no quiere a lo mejor nos dejan a lo mejor el cliffhanger del capítulo 13 del 12 perdón este 12 es saber dónde está el monte Tantis y que han creado una brecha porque es muy revelador que el siguiente el de la siguiente semana el 13 que es el antepenúltimo de la serie se llama hacia la brecha crearon una brecha una distracción para que vengan refuerzos y puedan entrar al monte Tantis o se están acercando al monte Tantis esa es la pregunta entonces por eso tenemos piezas faltantes claro pero es muy claro que están con Fiji Noa entonces yo creo que esto empieza a dar contexto y ojo Wrecker dice denos un reto de verdad como si esto no fuera tan difícil entonces a mí me llama mucho la atención ¿qué piensan? voy a leerlos un poco chat para ver qué piensan sobre esto Adrián Cosío nos dice yo solo espero que neta cierren bien la trama y no nos dejen con un cliffhanger para la otra serie yo creo agárrate más yo creo que van a estar ya están planteando otra serie ese entrenamiento de Ventres ya prometí de Ventres con Omega ya planteé otra serie esto de que si ve Jennifer Corbett el día creadora del Bad Batch en el sitio oficial de Star Wars que es la Padawan de Filoni Filoni es el productor y a él le pichan todas las ideas y él aporta justamente Filoni fue el que el que sugirió traer a Ventres y seguramente están abriendo toda una caja de Pandora para darnos una serie tipo de la senda oculta y esto ya es un poquito de teoría y apuestas pero ahorita vamos a las teorías y apuestas Jennifer Corbett dijo en el sitio oficial que las historias la historia de Ventres se va a encontrar en historias futuras animadas a mí me suena a otra serie más porque yo suponía que en Tales of the Jedi temporada 2 que es Tales of the Empire ya confirmado por el sitio oficial y por el trailer ya deja muy claro que las historias son historias oscuras de Morgan Elizabeth y de Barry Sofie o sea no está no está ahí Azag Ventres eso quiere decir que Azag Ventres va a estar en otro lado como Nika Futerman dijo mi llegada Nika Futerman voz de Ventres en inglés eso lo dijo un mes antes de que se estrenara la serie lo vimos en las noticias lo hablamos en directo la venida de Azag Ventres es un tentempié un entremez falta que veamos un postre eso ya implica que ya grabó cosas entonces ya a mí se me hace que nos van a anunciar una serie cuando se acabe esta en el epílogo así como Clone Wars planteó esta Bad Batch las historias de Star Wars van a y ahí estén estos 10 años de historias nebulosas en la era imperial donde no sabemos nada por eso todos estamos tan hypeados de que nos cuenten que Barris Offee es inquisidora que Morgan Elsbeth se enfrenta a Grievous y que esta relación que conjuntó con Throne para crear su flota después esto está dando contexto también a las historias futuras del Filoniverse y muchas gracias Master Daniel Vergara que ya se hizo un nuevo miembro del canal es inquisidor de los SID así que por la voluntad de la fuerza y del consejo Jedi yo la sombra del nuevo imperio te nombro inquisidor de los SID Master Daniel Vergara pues bueno ya también ascendió a un rango donde puede tener más beneficios Master y muchas 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 gracias por tu apoyo como miro del canal y bueno el poder limitado los directos exclusivos el poder limitado de los emojis que me encanta ese emoji echando echando rayos yo creo que a ver va a ser muy interesante que es lo que nos plantean de aquí al final abrazos a todos los que acaban de llegar y superamos los 250 Master a ver no entendí tu pregunta Cristian Fabiana Arroyo crees que en la serie de Ventres salga a Barris a ver yo si creo Master y ahorita vamos a llegar a las preguntas que si a Barris la están sembrando como villana y la están rescatando bien puede ser la villana inquisidora de esa serie es que imagínate que Omega sí Omega está cantadísimo que es sensitiva de la fuerza y ya nos dijo Ventres que la tiene que entrenar y separar de su familia estamos viendo la historia donde Omega da sus pasos de adulta para separarse de su familia ¿por qué? porque ya se dio cuenta que si está a un lado de los clones todo va a ser un infierno ya quemaron Pabú ya invadieron North Mantle ya destruyeron camino le ha pasado tiene que estar en un lugar donde que no sepa donde está el imperio y tiene que saberse defender por ella misma entonces puede ser que Ventres sea su maestra se pueda defender a sí misma y eso lo use inclusive Filoni en el futuro cuando ella sea adulta en la época de la nueva república use a Ventres pero sí creo que si vemos otra serie animada ¿dónde va a estar Ventres? ¿dónde yo creo que Omega va a sobrevivir? claro que sí porque tiene mucho que contar Ventres sea su maestra veamos algo de la senda oculta y qué casualidad que trajeron a Barry Sophie a dos días después del final de El Bad Batch en Tales of the Empire que Barry Sophie sea la villana veamos la historia donde ella sirva al gran inquisidor sirva a Vader y persiga a Ventres ¿por qué no? y a la senda oculta va a dar más contexto de Cal Kestis de la serie de Kenobi de Disípulo Oscuro yo encantadísimo yo no creo que se la carguen en Tales of the Empire es más yo creo que se va a enfrentar a iluminar a un Dully yo creo que puede ser que ese es un camión secreto pero bueno estamos aquí entrando ya en la parte de preguntas de teorías y apuestas a ver yo entrando en estas como apuestas de cara al final de la serie ya hablamos muchísimo de qué puede ser este mundo aquí creo que la moneda está en el aire y no lo vamos a saber lo vamos a ver en 48 horas entonces tampoco falta tanto también creo a ver que hace falta saber si CX2 es Teco yo creo que si eso pasa a ver a mí el Nazgul que tiró la semana pasada Jennifer Corbett como un guiño a que es un no muerto oscuro persiguiendo a la comunidad del anillo y como si Omega fuera el anillo inclusive hacia las historias de Tolkien porque o sea es el Magoffing Omega es esta cosa que le puede dar el poder eterno así como el anillo o sea son clones que protegen así como la comunidad del anillo protegía hay un paralelismo ahí que lo hablamos la semana pasada y si Sauron tenía el anillo tenía el poder ilimitado de la Tierra Media si Omega cae en manos de Palpatine y su sangre que es lo mismo narrativamente hablando Palpatine se abre la llave al infierno para que Palpatine viva para siempre eso no va a pasar igual que porque sabemos vimos las secuelas vimos la trilogía original entonces pero si está sembrada esta idea entonces si creo que si hay un Nazgul que le sirve a Palpatine un no muerto es bien puede ser y eso si se revela va a ser al final y se va a cargar a alguien ya vimos que se enfrentó a este wey que se le quedó viendo a a a este o sea se enfrentó y se sembró esta rivalidad con Crosshair esto capítulo 3 luego en el capítulo 7 en Ted y luego ahora se llevó a Mega ya está está todo sembrado para que el Omega O-10 y a lo mejor nos rompan al final donde si es wey Omega deja los lentes atrás de Ted de Ted en este episodio y lo hablamos en lo bueno y lo malo del otro día puede ser como teoría con quien a ver hay este paralelismo del regreso del Jedi muy claro Omega se entrega a los Luke Skywalker para que sus amigos no sufran Luke lo hizo lo hizo en Endor para que los amigos sus amigos tuvieran para que el Imperio no lo encontrara Vader no lo encontrara Luke se entrega a su padre a un miembro de su familia haría mucho sentido que Omega se hubiera entregado con quien con un miembro de su familia creo que ese es todo el punto CX-2 si es un este que lleva armadura negra que no le veamos el rostro hay este paralelismo con Vader a lo mejor al final a lo Vader regresa muestra el rostro que hace al final del regreso del Jedi Vader se quita la máscara a lo mejor están guardando ese momento como va a ser va a funcionar de cierta forma distinto claro es una historia distinta pero que evoca a la trilogía original de eso ha sido la referencia del Bad Batch yo creo que va por ahí mi suposición mi especulación responsable con todos los elementos narrativos que ha ido sembrando la serie y que han estado cantando por eso nos tiraron los lentes de Tech al final de la temporada 2 y lo han venido recordando en cada perro episodio a Tech lo menciona Fijinoa lo menciona en Pabul por todos lados los lentes de Omega dejándolos ahí en Pabul creo que va por ahí el Master Nur Art es una alusión directa al casco de Tech además el CX-2 sí claro se parece muchísimo tiene antena tiene mochila el día que salió el trailer lo dijimos Tech está vivo así se llamó el directo estábamos hablando de eso porque mucha gente le generó esta suspicacia entonces yo creo que va por ahí a ver lo sucede bien claro como les dije en las preguntas del día yo ya no creo que vaya a salir Vader o sea ahí ya falló la sombra del imperio en una predicción de las que hicimos antes de la serie o sea hicimos siete predicciones yo o sea no va a salir Vader si va a salir Vader me van a sorprender pero la neta 2% de probabilidad ¿por qué? porque lo vamos a ver en Tales of the Jedi Tales of the Empire dos días después se acaba el Bad Batch el primero de mayo y el 4 de mayo boom Vader va a salir en la historia de en esta misma época en la historia de Barry Sofie que va a tener un camión chiquito pero ahí va a estar Vader o a lo mejor no tan chiquito a lo mejor vemos cómo lo entrenan o sea vamos a ver es que es muy simbólico Barry inclinándose ante Vader como Vader le puso como Anakin le puso encarceló a Barry o sea el culpable de que esté ahí es Anakin o sea es él y eso es como muy simbólico también yo creo que Ventres sí puede llegar en otra serie un epílogo a ver Ventres va a ser yo creo que se va a plantear otra serie Ventres como aliada no lo sé porque no creo que se robe tanto el foco pero pueden pasar muchas cosas en estos siguientes 3-4 capítulos no la descartaría pero que sí salga un epílogo y lo hablábamos en las preguntas del día que se conecte con algo con el monte Tantis que se conecte pues en el epílogo de la serie muy a los Rebels dejamos de ver a Soka en el mundo entre mundos en Rebels que creo que es capítulo 13 y en el 16 volvemos a ver a Soka como 3-4 capítulos después y no sale en el final a Soka sale en el epílogo del final o sea en la última escena que se plantea la relación de maestro y aprendiz de Sabine y de a Soka sonando el tema de la fuerza fuimos ciegos sordomudos evocando a Shakira o sea nadie nos dimos cuenta que ahí Filoni en el epílogo de Rebels poniendo el tema de la fuerza a los Kainer ahí estaba la relación de maestro y aprendiz Sabine dando su paso como aprendiz de a Soka para buscar a Esla y eso lo vemos desarrollado en Rebels 2 que es la serie de a Soka ahí está por eso esa escena de la temporada 3 donde Kainer entrenaba a Ezra y nos decía cualquiera puede ser sensitivo y domina el sabio oscuro Sabine yo creo que nos pueden dar una sorpresa con un paralelismo así y ojo Michelang reveló que habían filmado varios finales del Bad Batch pero que también había un final o el final o sea implicaba varios finales seguramente fue muy ambiguo en lo que dijo para no revelar donde Omega tenía un lugar más grande en la galaxia un lugar más grande en la galaxia que puede significar con todo lo que hemos visto pues que use la fuerza que dé un paso hacia adelante que Ventres ya dijo le dijo alote malote wey se tiene que ir de sus manos para que esté protegida no ahí recuerda pero o sea se lo dijo en la cueva al final en frente de quien de los padres y si los padres faltan si Omega recibe un golpe duro si se va a Hunter o sea es que yo creo que se puede ir se pueden ir a ver predicciones de muerte con lo que hemos visto yo creo que si alguien se muere va a ser en el final o muy cerca el final Hunter número 1 Crosshair número 2 puede ser que sobrevivan los dos pero yo le doy Hunter 80% Crosshair 60 o sea tiene que sobrevivir alguien creo que yo de los adultos que puede ser Wrecked yo sigo sin creer que Wrecked se lo van a cargar si se lo cargan se cargan a todos o sea es que haría sentido que haya supervivientes del Bad Batch y que Omega D el paso de irse de su familia o sea lote malote para proteger a los que quedan vivos ya perdían a Tech ella ya lo vio a lo mejor por lo menos a Hunter alguien se tiene que ir creo que por ahí y yo tengo a ver destructores de la galaxia tengo muchísimo miedo de esa frase del capítulo final ¿cómo se llama el capítulo final? la caballería ha llegado y es una frase que hace referencia a Wrecked espero que no haya un portento oscuro en esa frase evocando a que se va a ir Wrecked es todo lo que espero gracias por tu aporte y a ver lleguen sus preguntas si hay algún otro super chat llegamos a esta parte de preguntas y respuestas donde a lo mejor elaboramos un poquito de teoría ok los Leo Masters Carlos Salazar dice no se morirá nadie se quedarán viviendo en Pabú finales felices no hay del todo en Star Wars y menos en la época imperial yo no no pues ya quemaron Pabú yo creo que final feliz no va a ser la serie ha pasado de tener como luz a oscuridad ¿no? entonces no no creo yo creo que va mi predicción es Hunter y bueno a ver todavía muy al final a ver puede ser que haya algo que a ver si nos vamos a los historiales en Rebels se cargó a Kanan faltando creo que cinco episodios para el final y dejamos de ver a Anakin que es el mentor de Ahsoka en el capítulo el cuatro faltando antes del final donde a ver y obviamente vemos un montón de muerte en los dos finales en el de Clone Wars y en el de en el de Rebels ¿no? se muere Gregor hay bombazos en Lothal ¿no? en Rebels y y se muere Jesse toda la compañía 332 es un cementerio y solo quedan vivos Ahsoka y Rex y su droide entonces los droides se los cargan en Clone Wars ¿no? entonces uff o sea yo creo que se están guardando los bombazos para el final o sea los bombazos ¿quién es Tech? ¿quién se muere? cameo sorpresa final como esas cosas yo creo que sí y hace sentido que no hayamos visto incluso los críticos nadie haya visto el final porque para abrir otra caja de Pandora y es lo que les digo creo que están planteando otra serie Christian Fabián Royo miembro del canal nos dice ¿tendremos Tales of the Empire de Baelan Skull? yo creo que sí o sea ya bien a ver yo creo que vamos a tener cada año un Tales of the Empire o a cada año y medio ¿no? que la otra serie fue a finales del 2022 ha pasado año y medio de Tales of the Jedi 1 eh yo creo que sí a ver yo te diría oye una serie de estas cada año son cortos te lo echas en un día es una hora de película y ahorita a lo mejor la otra que sea Tales of the Rebellion o Tales of the Sith o a ver recuerden Daniel RPK dijo que viene Tales of the Bounty Hunters a lo mejor la siguiente de la temporada 3 es sobre cazarecompensas sobre Kat Bain sobre Bain 3 sobre Boba yo creo que Boba haría perfecto sentido ¿no? sí Master de Ale Farías el último capítulo podría ser más extenso 40 minutos quizás es justo lo decíamos a lo mejor llegaste un poquito más tarde al directo pero sí lo decíamos al principio que definitivamente muchas señales de que a ver la temporada 1 acaba a dos partes de la destrucción de Camino la temporada 2 la incursión a Eriadu que falla donde muere Tek son a dos partes siempre es en el mismo lugar Camino dos partes Eriadu dos partes temporada 1 y 2 aquí va a ser Wayland Montetantis a dos partes o sea capítulo más largo y además el director de fotografía de la serie ya lo había dicho que son 16 capítulos se refiere a algo a 16 capítulos como si a ver yo creo que fue conceptualizado como 16 capítulos que va a ser lo dejaron en uno solo largo para no ponerlo a dos partes de dos días uno largo solo por eso solamente se acaban en 15 y en la celebration pasada dijeron son 16 y ahora cuando lo anunciaron dijeron son 15 por eso yo creo que es más largo y ya o sea a lo mejor 40 minutos esa es mi especulación y creo que haría mucho sentido porque un final lo tienes que construir darle 20 minutos al planteamiento 20 minutos al clímax y luego un epílogo de 10 o 15 15 y 10 la próxima serie podría llamarse el camino dice Matata te la compro Master Matata si totalmente yo creo que la senda oculta podría ser la siguiente serie a ver que seguramente se van a inventar un nombre que no vemos por ahora pero si puede ser la senda el último arco lo llevo diciendo dos veces en las preguntas del día el último arco el último episodio del arco discípulo oscuro donde moría ventres que ahora sabemos que Filoni fue el que la Filoni escribió ese arco junto con Matt Michnovitz Matt Michnovitz editor de la historia de las tres temporadas del Bad Batch implicado desde Clone Wars Filoni escribió el arco discípulo oscuro que lo convirtió en una novela y lo escribió alguien más nada más para alargar las palabras pero el arco original de la temporada 7 de Clone Wars que no se hizo el último se llamaba The Path la senda el camino la red del camino güey ahí está la conexión por eso la vimos en Kenobi por eso la vimos en Jedi Survivor ahí está la caja de Pandora siempre una cosa nos ha llevado a otra yo creo que sí no, no a ver que la serie se trate de la senda si se llama sobre la senda es que güey ¿cuántas veces hemos pedido una serie de Vader persiguiendo supervivientes Jedi? a lo mejor no va a ser Vader pero Vader va a ser un cameo el jefe el titiritero así como Palpatine está usado aquí Vader te salga en algunos episodios y veamos que el jefe sea el gran inquisidor y Barry Sophie sea la mala persiguiendo a Zach Ventress a Queen Lambos y al Jedi sorpresas y salgan todos esos inquisidores que no hemos visto que se desarrollan sus tramas Iskada Caris a lo mejor un poquito más del sexto en los primeros días del imperio antes de que Azoka se lo cargue la cuarta hermana que se convierte en esta mentora en el inquisitorio de Barry Sophie como ya lo vimos en Tales of the Empire yo creo que va por ahí el final de Rebels fue de 57 minutos nos dice el máster Felipe Muñoz que siempre Felipe es muy atinado en sus comentarios y supongo que sumado 57 15 y 16 que también fue a dos partes que ahí en revés toda la temporada la última temporada nos estrenaron dos capítulos porque era en televisión todavía dos capítulos cada semana entonces el final fue una sola cosa entonces a ver The Dark Times también podría llamarse Los Tiempos Oscuros esa otra serie animada ya tenemos una serie del final de los Jedi El Legado de los Clones que veamos la mezcla de en lo que se convirtieron clones rebeldes supervivientes Jedi para darle para hacer trajer al Imperio de Palpatine poco a poco todos sembrando las semillas que puede estar Bail Organa que puede estar Azoka ¿por qué no? obviamente como cameos que no se ruedan la serie Ernesto de Gamer ¿por qué construyeron los herreros caminoanos armaduras de clones y por qué eran blancas? un compuesto plastoide mucho más duradero ¿no? y por qué eran blancas era yo creo que es una es una decisión conceptual de diseño ¿no? del episodio 2 ¿no? de sobre todo de Duke Chang ¿no? y sobre todo para evocar y conectar con los Stone Troopers porque eran blancos en el Imperio ¿no? entonces sobre todo es eso ¿no? porque ya teníamos todo este contexto de la trilogía original Román Kraken nos dice Sombra ¿qué opinas de la teoría de que Vader se va a cargar a Barris Offee vengando el abandono de Ahsoka dándole un final a Barris Vader está Anakin está muerto yo creo que no hay Vader y Anakin son personas distintas operan de una manera de una psicología muy distinta aunque porque él mismo dice wey yo maté a Anakin ¿para qué? para hacer otra cosa para asumirse como un Sith entonces yo creo que puede aprovecharse de de Barris a su favor a lo mejor que la castigue de una forma más brutal ¿no? que te dé esta referencia a lo que pasó entre ellos pero nada más así como Barris se está inclinando ante él nada más yo creo que va por ahí él ya vio que se convirtió o sea ahora es totalmente su aleada y si la están trayendo después de tantos después de una década una década sin saber de Barris no se la van a cargar yo creo que claro que van a pasar cosas oscuras y muertes en Tales of the Empire que vemos con Morgan mucho de eso pero lo de Barris está escondido a lo mejor se carga a iluminar a un bully yo creo que parte del capítulo final de Barris es lo más escondido que está su misión final cargarse no sé a la cuarta o a iluminar o sea puede haber algo guay Gary Lesarnos dice miembro del canal me duele pensar en mi edad cuando saber cuánto tengo que esperar para llegar a la historia 3 de Cal Kestis y para saber más de la senda oculta que él nos dice que él espera un viaje en Purgil de Ahsoka y el fantasma para ir a buscar a Kestis y Merrin y a ver si sobreviven a mí me preocupa pero yo creo que Cal Kestis puede sobrevivir y usarlo después pero a ver yo no esperaría tanto para Cal Kestis yo creo que en el 2026 puede ser viable un Jedi Survivor parte 3 tardaron 3 años en hacer el volvimos a final de 2019 y se nos cruzó una pandemia y 3 años y medio y al principio de 2023 vimos Jedi Survivor entre 3 años y medio entre uno y otro tal vez otros 3 años y medio y ya estaban trabajando en él cuando hicieron Jedi Survivor ya lo tenían conceptualizado Cal Kestis ya dijo bueno Cameron Monaghan ya dijo que lo estaban haciendo que estaban implicados ya estaban firmados entonces va a estar muy bebé pero a ver final 2026 puede ser época navideña yo creo que sí que tiene pintas que la película de Rey puede ir en esa época tenemos dos películas en 2026 la de mayo de 2026 confirmada que es Mandalorian y Grogu y va a una segunda en diciembre de 2026 que realizaron que preferimos primero Tales of the Bounty Hunters Tales of the Rebellion o Tales o historias historias de los cazarecompensas de la rebelión o de los sindicatos del crimen pues es que los cazarecompensas se mezclan con Bounty Hunters o sea perdón los cazarecompensas se mezclan con los sindicatos del crimen entonces creo que yo creo que vamos a ver sindicatos del crimen o sea Bounty Hunters pues sí ¿te gustaría un Tales of the Cyborgs como con Grievous? ah bueno pues tendría dos historias la historia de origen de Grievous sería chingoncísima pero tenemos que encontrar otro cyborg que quedara ahí y con el peso tan grande como Grievous a lo mejor podría ser un inquisidor mega cyborg que luego les borran les botan muchas partes de cuerpo uff sería interesante Tales of the Sombra del Imperio dice el Master Roman Kraken ahí viene el cómic ahí viene el cómic ahí viene ahí viene Felipe X17 dice ¿crees que salga Cody al final? con algunos de la 212 a ver es que Cody a ver Cody puede ser una sorpresa ¿sí? 20% yo no no han planteado nada de Cody en toda la temporada nada entonces no habría una razón no sabemos nada de Cody desde el capítulo 3 de la temporada 2 yo creo que pueden tenerlo bien oculto así como ocultaron a Barris durante años a Ventress a Quinlan a todos estos personajes para usarlo en otra cosa si sale a lo mejor se lo llevaron del Imperio para usarlo en esta otra serie puede ser que sea un aliado yo creo yo creo que para el punto en el que estamos ya era para usar a todo el mundo ya usaron a Cat Bane ya usaron a Fennec ya usaron a Zack Ventress no creo que haya un cambio de sorpresa o sea no Cody no o sea les doy poca probabilidad menos del 30% o sea como Vader ya me quedé con un 2% de probabilidad de Vader si lo veo muy difícil lo veo muy difícil Ventress es la que más puede salir en un epílogo es que no creo que llegue alguien a robarse el protagonismo el protagonismo ¿por qué? porque Rex va a comandar la Wolf o sea Wolf va a salir en el final por eso sembraron la duda en el capítulo 7 Gregor va a salir en el final Houser ellos si van a salir hay muchos clones de la rebelión de Rex que van a salir esos son los aliados potenciales la caballería ¿no? el ¿cómo se llama? los cabetes clones a lo mejor alguien de Pabú alguien que han conocido durante la serie ¿no? pero bueno gracias por tu comentario que ríe eres a la sombra del imperio para Visions 4 hazme la buena vamos viendo a ver qué hacen para otra temporada que por lo menos sí está proyectada de acuerdo a Insiders Visions 3 creo que lo dijo Daniel R. P. K. ¿existe un grupo de la sombra del imperio? pues en Facebook tenemos el grupo de los másteres de Star Wars máster máster nude art Guillermo del Toro y Cuarón Taylor Taylor dice ¿crees que veamos al almirante Throne despertando a las brujas? despertando en la serie de Tales of the Empire yo creo que vamos a ver guiños de por qué está interesado en las hermanas de la noche y demás y que vea el valor como se me da esta relación de cómo hablan intergalácticamente pero no creo que algo más todo lo que hizo Throne en Peridia yo creo que a lo mejor va a ser una novela que ojo porque el autor Timothy Sand creador de Throne dijo que había un espacio ahí como para contar historias en esos nueve años que bueno más esa década que desaparecen desde el final de Rebels son trece años no mentira son cuatro cinco si son como nueve años que desaparece una década que desaparecen Throne y Elra y que pueden contar muchas historias novelas en esas otras en esa otra galaxia a lo mejor eso se ve en una novela no si yo creo como dice el Master Thorin Robledo yo creo que en una de esas están guardando a Cody para otra serie yo creo que ya hay muchas señales de que viene otra serie Lucas 1 está contratando se los puse hace un mes en los videos de noticias Lucas 1 dijo estamos contratando más personal para otras series animadas y a ver ya estaba hecha Thales o Diem para el Master se estrenan en un mes entonces seguramente Tales of de otra cosa Tales temporada 3 más la serie que siga el Bad Batch la senda oculta yo creo que va por ahí Yaya Remering que dice de Star Wars ¿qué es lo que esperas más? a ver yo yo estoy disfrutando mucho Bad Batch yo decía que es lo que esperaba mucho el Bad Batch 3 todavía creo que lo que más espero es el final del Bad Batch creo que Diacolite va a estar bueno ver toda esta perspectiva de los Sith y ver un chingo de Jedi va a estar bien interesante y a ver Diacolite va a ser la serie live action principal que va a generar mucho revuelo de este año entonces creo que Diacolite va a ser un momento importante junio-julio pero Tales of the Empire es una como diría Palpatine una verdadera sorpresa una grata sorpresa entonces uff me divido ahí entre el final estoy igual de hype de las tres cosas y a ver Skeleton Crew seguramente ya que veamos más cosas de Skeleton Crew que va a ser en el final del año ya ahora sí cantadísimo pues va a estar muy pero ahí Master ya ya un poquito creo que va por ahí mi hype y pues bueno a ver recuerden Master que mañana vamos a tener directo directo hablando del trailer de Star Wars Outlaws mañana se estrenan así de la mañana para que no se lo pierdan vamos a estar desdoblándolo en directo es el segundo trailer sabemos que es KB es la protagonista Zunabel Trailblazer y bueno nomás como anuncio parroquial Bruno Paz nos dice Shin Hattie es igual a Omega sí no yo creo que son personajes distintos Master Ernesto de Game nos cuestiona miembro del canal ¿por qué no te gustó el ataque de los clones? porque me parece que tienes el exceso de romanticismo no es el romanticismo o sea creo que no George Lucas no está los diálogos de George Lucas no son tan cool creo que hay otras personas que escriben mejor Star Wars posible el propio de Filoni o sea hay otros creadores de repente que hay Andor Bobo Willimon y demás pero creo que a un cierto punto la película es anticlimática o sea pasa casi casi una hora cuarenta de que no pasa tantas cosas hasta para mí la película empieza donde Mace Windu dice este se acabó la fiesta digo ay me estaba dormido no a ver creo Django Fett les acuerdas Django Fett me parece que es muy bueno o sea hay muchas cosas muy buenas pero funciona muy distinta a la historia de amor por ejemplo de Han Solo y Leia que están en medio de otra cosa hay muchas tramas no sé creo que pues no no fue a lo mejor también fue un momento distinto de mi vida cuando yo era adolescente a los 15 años que quizás en el momento donde uno es más difícil lidiar con sus emociones y creo que todo eso cuenta a ver teoría responsable dice que realizar Omega acompaña a Ventress y conectan con la bestia alguna de las bestias de Tanty si se come a Hemlock a ver creo que las bestias las cosas los activos que están ahí en Tanty pueden propiciar su caída estos experimentos que no sean la bestia las otras bestias que se enfrentan a los lurcas todo eso puede usarlo el Bad Batch en su en su favor para crear una distracción hacer un ataque crear una brecha y que la caballería sea incluso bestias no este digo yo creo que va a ser Wolf y los clones y Rex y Gregor y Houser pero creo que por ahí creo que este episodio va a dejar muy claro Thorin Robledo ¿crees que veremos a él y Banto en animado? yo creo que ahora es muy posible Master ahora que va a haber algún guiño o alguna mención yo creo que es posible pero sí me parece que por ahí va por ahí va la cosa bueno chicos yo me tengo que ir me gustó mucho platicar con ustedes este ratito recuerden que mañana tenemos este directo y que hay trailer de como les decía del videojuego de Star Wars Outlaws lo vamos a estar cubriendo aquí en directo un poquito más temprano analizándolo en directo las sorpresas obviamente tenemos contexto porque ya habíamos tenido ya un gameplay un primer trailer sabemos muchos detalles del juego seguramente nos van a decir la fecha mañana tenemos videos noticias esta semana también preguntas del día no se pierdan para nada que se estrena el capítulo 12 La Caballería el capítulo 12 Juggernaut del Bad Batch este miércoles con sabor a clones las 2 de la mañana 1 de la mañana ya cambiamos de horario 1 de la mañana tiempo del centro de México durante la madrugada de Latinoamérica y creo que es 9 de la mañana de España entonces masters no se lo pierdan nos vemos nos vemos mañana y toda esta semana casi vamos a estar diario con videos aquí en la sombra del imperio entonces y lo bueno y lo malo también el viernes de este capítulo del Juggernaut con las sorpresas que nos tiren así que yo me despido masters nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra